Para conversar sobre esto, está en línea, aquí, con Pasaron Cosas, el rabino Daniel Goldman, de la comunidad Betel. Rabino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Alejandro Berkovich, acá en Radio con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Alejandro? Bien, me da ganas de... Bueno, la verdad que ya no le ha dado, ¿no? El regreso de ciertos personajes que me parece que ya habían quedado en la historia como personajes de una historia dolorosa, ¿no? Y más allá del tiempo que haya transcurrido entre, me parece, la juventud y esta etapa etaria del doctor Barra, si hay un tema de procesos, yo diría, morales, ¿no? Porque creo que haber adscrito al movimiento nazi, ¿sí? Es, de algún modo, algo que inhabilita ocupar un cargo público. Yo lo digo, una inhabilitación desde el punto de vista moral, ¿no? Y más sabiendo que ya en el año 96, cuando se armó todo el escándalo, ¿no? Ha habido estupor y denuncia en su momento, si yo recuerdo, el Centro Bicenthal, la Sociedad de Braica Argentina, el Seminario Rabinico, se salieron a indignarse por el pasado tacuara en filo nazi de Rodolfo Barra. Entonces, la verdad que no entiendo por qué se recurre nuevamente a sus servicios. Bueno, claro, llama la atención porque tampoco es que haya sido parte de la campaña de Milley, que haya aparecido antes a su lado, parecía estar bastante retirado de la escena pública, ¿no? Sí, sí, por eso. La verdad que me llama profundamente la atención, ¿no? Bueno, son esas contradicciones que aparecen en la historia de la Argentina, ¿no? ¿Cómo se conjuga que, por un lado, Milley haya viajado a Nueva York a llorar en los brazos de un rabino que haya visitado la tumba del fundador de la dinastía de los Lubavitch o de uno de los... La verdad que sí, estaba esperando esa pregunta, pero mi respuesta es que me excede la respuesta, ¿no? Es decir, no, 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 qué sé yo, son esas contradicciones. Mirá, desde un lugar privado, el presidente electo puede tener sus intereses, sus búsquedas personales, sus búsquedas espirituales. Ahora, yo no voy a entrar a discutir ni debatir los temas íntimos. Simplemente esto es una, ¿sí? Como se dice, un statement político, ¿sí? Que alguien con un pasado filonazi, saludando de la manera como lo hacían los... Lo hacían las huestas del nazismo, habiendo atentado contra una sinagoga en su momento, etcétera, etcétera. Hoy, hoy nuevamente vuelva a ocupar, se va a pensar, ocupar algún lugar de estos. Y bueno, espero que simplemente sea un comentario y se vuelva a revisar en este momento, porque según lo que estoy viendo son muchas las personas indignadas y imagino que con el correr de los días también muchas de las organizaciones se van a adherir a este repudio. Por ahora yo vi lo de la Federación de Asociaciones contra el Antisemitismo, que se manifestó en contra de la designación de Barra. No vi que se manifestaran la AMIA ni la DAIA de momento. Bueno, la verdad que no sé, no pertenezco a esas organizaciones, pero como judío espero que se manifiestan. Rabino, esto es algo muy raro que se lo pregunte además a un tipo como yo, que soy judío culturalmente, pero que no soy observante, que no cumplo con la liturgia, voy al templo cuando hay un amigo que se casa o que pasa algo ahí, digamos, y me invitan. Pero, ¿usted le cree a mi ley que se quiere hacer judío? ¿Le cree que se quiere acercar a esa fe? No, no, la verdad que yo no tengo capacidad para evaluar un tema de creencias. Si él está en esa búsqueda espiritual, yo no tengo por qué desconfiar en esos caminos, ¿no? Pero usted tendrá las propias. No, no, pero vamos a ponerlo en otros términos. A ver. Ese es un tema absolutamente de la cuestión de lo privado, de lo íntimo, de la búsqueda intensa de uno. No es algo que yo tenga que cuestionar o dejar de cuestionar. Por mí, un presidente puede ser acorde a lo que determina la ley, que hoy día no hay una exigencia en relación a cuál es la fe que tiene que procesar, puede ser budista, arekrishna, protestante, católico, judío, lo que... Enhorabuena, ¿no? Enhorabuena porque antes estábamos vedados. Obviamente, obviamente, y no solamente eso, ¿sí? Yo ascribo a la idea de un Estado laico. Claro, claro. El Estado laico es aquel que... Hay un filósofo que se llama Avishai Margali. Sí. Él habla sobre la idea de las sociedades decentes, ¿no? Y la sociedad decente es una sociedad, yo diría, por interpretación que yo haría, que yo hago sobre Avishai Margali. Son superadoras a la, entre comillas, sociedad democrática, porque son aquellas que tratan con dignidad a quienes participan dentro de esa sociedad, pero a su vez las instituciones, ¿sí? Que representan a la sociedad tratan con dignidad a los conciudadanos, ¿sí? Y en este sentido me parece que hay un juego importante relacionado con la memoria, ¿sí? Con la memoria individual de cada uno. Y ahí esto lo relaciono yo con Rodolfo Barra, ¿no? Con el caso de Barra. Rabino, una última. ¿Le parece que la identificación de Milley con un sector... ¿Cómo, cómo? ¿Le parece que la identificación de Milley con un sector muy pequeño, diría yo, dentro de la colectividad judía argentina, que es Lubavitch, que son los más ortodoxos, los más observantes, y esta decisión ahora de poner a un nazi, a un nazi en su juventud como procurador del tesoro, ¿pueden estar en un plano de compensación, de compensar una cosa con la otra? Y otra pregunta más. ¿Le parece...? No, no lo creo, perdón, déjame contestar. No lo creo y creo que esto debe haber sido... Si puedo creer, tampoco es en el plano de la... Que por ahí no habían puesto hincapié en quién era este personaje Barra. Yo no soy Lubavitch, ni... Estoy lejísimo del movimiento Lubavitch, pero sí, si lo tengo que analizar desde el lugar en donde... Si saben las dos informaciones... Bueno, hay una contradicción. Pero me parece que esa contradicción no se resuelve... Se resuelve, ¿sí? Entendiendo que queremos un país distinto. Un país distinto lo puede entrar en corto circuito con estas cosas. Claro. Bueno, y respecto de Lubavitch en particular, ¿le parece que puede llegar, en caso de que la experiencia de Milley sea negativa, o en caso de que en el futuro no sea recordado bien, ¿puede exacerbar el antisemitismo que existe en la Argentina y que de rato se manifiesta? No, no creo. No creo que... La República Argentina tiene otros espacios que resultan mucho más fuertes relacionados con cuáles son los rechazos a determinadas minorías. El antisemitismo es uno de ellos, pero yo trabajo mucho en el tema del diálogo interreligioso, y creo que vamos caminando hacia un lugar distinto, un lugar diferente. En donde, bueno, cada uno se manifestará en su cuestión de la libertad. Pero creo que hoy los rechazos de antisemitismo en la Argentina, de los prejuicios en ese sentido, son mucho más bajos que hace algunas décadas atrás. Bueno, quedémonos con eso, Rabino, me alegro. Me alegro por escucharlo de su boca. Le mando un abrazo y gracias. Igualmente, adiós. Hasta luego. Era el Rabino Goldman, Daniel Goldman, sobre la designación de Rodolfo Barra, eyectado en su momento por antisemita de su Ministerio de Justicia con Menem, ahora designado por Milley, Procurador del Tesoro de la Nación.